El presidente de la Federación Económica de Tucumán analizó la situación económica de la provincia. No se puede sostener este nivel de inflación. Claramente genera un gran deterioro en el bolsillo, digamos, de la gente. Esto impacta en las ventas. Nosotros estamos con una caída real en números, digamos, en lo que a comercio, por las unidades comerciales, dentro de la comercialización. Y en todos los relevamientos que hacemos, y no solamente de comercio, nos encontramos con que los precios que se están comercializando están por abajo de lo que la inflación está mostrando, porque realmente subirlo o seguir el nivel de inflación, la gente no puede comprar y no acompaña, digamos, dentro de la actividad. Así que, con gran sacrificio, el comercio bajando, no adecuando los precios a la inflación, pero aún así, muy golpeado en lo que al nivel de actividad se refiere. Eso, ahora, cuando uno, por el otro lado, mira desde el lado del gobierno, sus ingresos, los ingresos fiscales, fíjate que el impuesto inflacionario, que lo tiene que poner como una entrada, porque hay un crecimiento dentro de la recaudación por la inflación, finalmente es el que más, el de mayor impacto,